Recordar y honrar a nuestras raíces ha sido siempre una de las tareas principales de los historiadores. Aquellos hechos que había que recordar para que no quedaran en el olvido eran los protagonizados por los que vinieron. Algunos de aquellos que eligieron este territorio establecieron lazos profundos de pertenencia y relatan sus historias de vida, cuestiones con sus tierras de origen, vivencias bien personales, las costumbres que traían consigo y los ecos de aquello que dejaron atrás. El desarraigo y todo lo que ello conlleva, como no podía ser de otra manera, atraviesa estas historias de inmigrantes. Las razones por las que se vieron obligados a abandonar lo suyo, pero también están presentes el encuentro con la tierra que los cobijó, el descubrimiento de un nuevo mundo de posibilidades en ella, que pudieron desplegar desde su llegada al país. La inmigración como proceso cultural, político, económico y social, forma parte de la esencia misma de la patria, de la identidad de la república. Una nación de brazos abiertos, generosa, en buena parte de su historia, que construyó su riqueza a partir de los aportes de los inmigrantes en cada etapa histórica, como lo fueron sus tradiciones y costumbres. Entonces, que este sea un homenaje a todos los que llegaron para construir un futuro digno, a los que con sacrificio, esfuerzo y trabajo, nos permiten soñar con una patria grande, justa, libre y soberana. Pero sobre todo, llena de esperanzas y expectativas en un pueblo que construye su futuro en base a sentimientos nobles y una apuesta permanente por los valores universales de la solidaridad y el amor al prójimo. Muchas gracias por acompañarnos en este Día del Inmigrante.